No cabe duda de que el trágico accidente que arrebató la vida a Jenny Rivera quedará marcado en la memoria de sus seres queridos, sin embargo, será en sus corazones donde permanecerá su valentía, voz y enseñanzas, aunque de vez en cuando duela además. Así lo demostró el hermano de la diva de la banda, Lupillo Rivera, durante uno de sus más recientes conciertos en Atlanta, que coincidió con el día del fallecimiento de Jenny de hace seis años. En el evento, Lupillo interpretó epaloma negra y tragos amargos, los cuales le trajeron a la memoria grandes recuerdos que removieron sus sentimientos. El hecho ocurrió en el salón La Mansión del Centro Comercial Plaza Fiesta, en Georgia. Ahí, Lupillo Rivera deleitó a sus fans con un emotivo concierto en el que cantó al menos 30 temas, entre los cuales se encontraron sus éxitos, despreciado, El Barzón y Gavino Barrera. El cantante aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras en memoria de su hermana, y dijo, es cumplen seis años, hoy se cumplen, de que mi hermana partió de esta vida. No quería cantar epaloma negra, no quería cantar sufriendo a solas, no quería cantar tragos amargos porque son las canciones que cuando ella y yo nos juntábamos a pistear eran las canciones que escuchábamos, que cantábamos, que gritábamos, que llorábamos, explicó el toro del corrido entre lágrimas y con la voz entrecortada. Además, confesó al público que desde que Yenny falleció, no se había atrevido a cantar ningún 9 de diciembre hasta entonces, por lo que pidió disculpas por no sentirse preparado para dar tal paso. Ante el evidente dolor de Lupillo tras sus palabras, el público abandonó un momento el ambiente de fiesta y le lanzó frases de apoyo como ánimo, Lupillo y te queremos, Lupillo. Posteriormente, Lupillo Rivera compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías al lado de su hermana Yenny en el escenario y durante sus inicios, y escribió, ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo. Y nunca soltarte. Te amo sister. Con información de Mundo Hispánico e Instagram, arroba Lupillo Rivera oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.